Yo conocí un amor por una simple conversación Y es como si te conocieras hace montones de años Te comparto contigo los mismos gustos Simplemente Dios te puso ahí a ti Yo conocí un amor por una simple conversación Y ella me llamó la atención Me di su dirección La foto en su display fue lo que me enamoró Todo comenzó un día normal, vi su foto en el display Y con ella comencé a charlarle Escribí cuál es tu nombre, me dijo Luisana Yo me llamo Dixon, ella me dijo encantada Todo fue marchando muy bien y tanto Chatea con ella de su forma de ser, más costumbrera Fijo todos los días sentado en la PC Ya estábamos comunicados, me sentí atrapado Con la escritura, mi corazón ya estaba inotizado Le pedí su space Y ahí vi su dirección, vivía lejos Y le hablé de mi situación Le escribí que me caía bien, ella me dijo igual Ya cree que por MSN me iba a enamorar Esa tipa con letras me amarró y se ganó Yo conocí un amor En una simple conversación Ella me llamó la atención Y yo me di su dirección La foto en su display fue lo que me enamoró Conocí un amor En una simple conversación Ella me llamó la atención Y yo me di su dirección La foto en su display fue lo que me enamoró Mami, yo entré a tu hi-fi Me gustó la foto Que tú sales con tu mind Te voy a montar la que hay Tú me gustas pila Esa era legal Yo me descontrolo Tú me tienes loco Mi fondo está tu foto No le paremos a los que digan Yo voy a ser tuyo Y tú vas a ser mí Y en mi documento Como 500 fotografías De la misma chica Yo estoy frustrado De verdad Fui y ojera Tú me tienes deshumicado Ya quiero que llegue la hora De llover de persona De noche no duermo Sueño despierto Hay mucho que te anhelo Todos los días por ti me desvelo Yo te quiero Soy sincero No perdamos más tiempo Mami, vamos a conocernos Yo estoy pa' ti Tú estás pa' mí Dime qué me hace falta Aún así yo me contigo quiero estar I wanna be your own Yo conocí un amor En una simple conversación Y ella me llamó la atención Y yo me di su dirección La foto en su display Fue lo que me enamoró Conocí un amor En una simple conversación Y ella me llamó la atención Y yo me di su dirección La foto en su display Fue lo que me enamoró Nítido El profesor musical La compañía Dixon El día o el no, digo El necio Y éxodo El versátil Simplemente No pueden llamar Los superhéroes Enamorados Porque lo mismo De otro planeta Salva de conmigo En una simple conversación Envolucrados Y no hagan todo lo que le salga De su cabeza Cáncer music A todo lo que le salga En una simple conversación Oye, demasiado fuerte Oye esa batería en vivo Tugla En la batería En la mezcla Tú sabes que lo que No hay nada No hay nada